El profesor de matemáticas, Nathan Alexander, ha sido elogiado por consolar y cuidar a una bebé mientras daba sus clases. La dulce historia virial se desarrolló en Mary House College, Atlanta, Georgia, el viernes 1 de marzo del año 2019. Como Wayne y Harriet no pudo contratar una niñera a tiempo y tampoco quería perderse las últimas clases de álgebra antes de los exámenes, decidió llevar a su hija a clase. Según el estudiante que compartió las imágenes en Twitter, el profesor de la universidad consoló a la bebé mientras continuaba con su lección de matemáticas. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima. Un saludo.